masgenommen ? me toca a mi que ayo ¿Dónde se va a meter los caballos de rojo? Oye, me contaba una weá, que es uno de rojo, Pablo Barrios. ¿Uno que es todo enfermo de rojo? No sé. ¿Uno que era de rojo? No. Pablo Barrios. Pero es uno de esos culiados. Creo que es culiado. Es maricón, weá. Es uno enfermo porque le quedó un condón medido en la raza. ¿Sabes esa weá era Juan Francesco Vivao, weá? Hace algún año otro. De rojo, de rojo. No. No, era de este weá, de rojo. Maduro? Si. En la hora de haber hablado que a Juan Francesco Vivao se le había quedado con una botella a meter la raza. El animador. Era un condón adentro. El animador es el Santi, la verdad. Ese loco también. Ese es más interesante. Sí, vamos. ¿Ese es culiado morado? Sí, vamos. Chüssu Maries que no puede confiar a nadie. A todos le gusta que está alles chiquito, weá. Este chוך és아 lo está grabando, weá. ¡No, no be, chaval! ¡Suscríbete al canal!